Fomentar el desarrollo y el emprendimiento en la zona sur del país son los principales objetivos del GAT Sur Alto. Esto es una nueva agencia operadora del Sistema de Banca para el Desarrollo. En una primera fase, esta iniciativa de desarrollo empresarial beneficiará a 15 emprendimientos en la etapa de puesta en marcha y cada uno de los elegidos se le estará un total de 6.750.000 colones. De fortalecer el desarrollo rural de nuestro territorio, lo cual hemos hecho mediante la canalización de recursos públicos provenientes de GAT Sur hacia lo que es infraestructura, equipamiento y fortalecimiento organizacional e institucional. Con esos recursos, se espera potencializar las capacidades de los emprendedores de la zona sur y permitir la creación de empresas dinámicas e innovadoras, con productos competitivos en el mercado y con potencial de crecimiento para la dinamización de la economía de la región sur. Vamos a incursionar ahora con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo mediante el programa Capital Semilla para puesta en marcha, el cual va orientado a todas aquellas actividades productivas. Por su parte, para el Sistema Banca para el Desarrollo, es de suma importancia promover este tipo de encadenamientos, ya que el fomentar el Capital Semilla permite la generación de nuevas capacidades en la región como La Brunca y además forma parte de los objetivos estratégicos de esta organización. ¡Gracias! ¡Gracias!